Por querer hacer las cosas diferentes Por decir que escude en el cielo una voz Demente Porque aún existen los milagros De tus actualidades tan extraños Que me han acostumbrado a verlo sufrir Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Por querer entregado tantas cosas pasables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza De alguien que no me merece ver Búscame tú 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 En alguien que no aprende a ser Búscame tú Búscame tú Búscame tú Búscame tú